¡Suscríbete! Para una ronda de cachos Sí me puedo acordar Algunito Ya, flojo, flojo, pero ahí vamos a ir Pero, y para Entender los chistes Son buenos Depende Depende del chiste también, ¿no? O quien lo cuente ¿Cuántas tellas están adentro? Ya, perfecto, perfecto Porque tenemos el primer juego De esta noche Es un juego que se llama El que se ríe, toma Damas y caballeros Es un juego auspiciado por Kuro ¿Alguna vez han probado Kuro? Permítanme, les presento la botella No, oye Parece todo bien Un vodka normal Ustedes dicen cualquier vodka No, señores Este es un vodka amazónico Si se fijan bien Aquí al fondo de la botella Tenemos un Chontacuro Oh Viscosos, pero sabrosos Viscosos, pero sabrosos Como lo decía el Rey León Damas y caballeros Vamos a jugar Si te ríes Aquí, aquí Sí, sí, sí Lo vimos, lo vimos, lo vimos ¿En qué consiste el juego? Cada uno de nosotros Va a ir contando un chiste Puede ser agrio Puede ser bueno Lo que quieran Ya Y el que se ríe Toma Dave Emerson Si quieren Pueden contar un chiste Ustedes que se sepan Si es que no se saben Ningún chiste Pueden usar aquí Producción nos ha preparado Papelitos con chistes anotados Que ni yo tengo idea De cuáles serán Para que sea Sorpresa ¿Ok? Entonces Si le hacen A un shotsito ¿No? Vamos suami nomás Medio shotsito ahí ¿Qué día sale esto? ¿Lunes? Tosno ¿Sale sábado? Ahí sí es Lanzamos el sábado Muy bien ¿Quién quiere? Ya nos ponen Másica Para empezar Necesitamos Primero Abrir la botella Saca los diablos Primero Claro Hay que sacar los diablos Puro vienes sin diablos El diablo El diablo es el que abre Que si te chumas solo con curo No te da chuchaki Yo no lo he comprobado Porque nunca me chumo Pero Así cuenta la gente Así dicen Ahí están ¿Listos? Sí, sí Voy a servir primero La primera Eso, eso Abre el curo La primera para estar ready Abre el curo Abre el qué? El curo El curo, exactamente Abre el curo K-U-R-O Por si acaso ¿Listos? Entonces Piedra, papel o tijera Para ver quién de los dos Empieza contando el chiste Un, dos, tres Un, dos, tres Ya, perdí Vas a empezar contando el chiste Y de ahí vamos hacia la derecha ¿Ok? Aquí está El shotcito Para el que se ría Si nos reímos los dos También Tomamos los dos De buena onda Estaba Jesús Ojo Aquí está el comodín Por si acaso Ya Ah, y tengo que contar un chiste Con el papelito Si quieres de aquí O si quieres uno tuyo Como tú crees Uno de sus peculios Si confías en tu comedia Ya producción Veamos qué nos ha traído Veamos El chiste de producción No, el chiste de producción Vamos a ver Yo les iba a contar Uno de Semana Santa Pero Tres o cinco segundos Que nadie se ría Para que sea, ¿no? Un personaje Eso Poker Face ¿Cómo se dice Disparo en árabe? ¿Cómo? Ahí le va la bala Me sorprendió Me sorprendió Para que también Salud, salud Salud A ver Vamos a empezar Hosteando bien Salud El público también está Que se ríe También no sé qué Shotsito Un curito también Salud, salud Apoye Siguiente Emerson ¿Estás listo? Yo también Comodín, por favor Tú sí con comodín Sí, de laves Está fregado esto Le puso la vara alta ahí Dice ¿Qué le dice un jardinero A otro jardinero? Nos vemos Cuando podamos Me lo sabía Me lo sabía Me lo sabía Producción Está bueno Pero está bueno En tal caso Toma por no hacernos reír ¿O qué? Vos Porque Porque ya se sabía Porque ya se sabía Eso ya Va, va, va Voy yo Voy yo A ver Yo les voy a contar uno Sin comodín A ver Sin comodín Sin comodín Ya No importa aquí el humor No, puede ser humor negro Puede ser lo que sea Ya, a ver Y hablando de humor negro ¿Ustedes han probado La comida africana? Sí No ¿Cómo que sí? La sazón africana Pues sí No, no La comida africana Ah, no, no, no No te preocupes Que los africanos tampoco Se rió, se rió, señores Se rió Se quebró Se quebró Oigan, todo bien Por si acaso Son chistes Qué malos que son Ustedes los que se ríen Yo les cuento el dato nomás Qué verso Lo siento, lo siento Salud, salud Salud, salud Pobrecitos Vamos, vamos, vamos Eh, listo Dave Mantilla ¿Otra vuelta? Claro A ver, a ver Presta comodín Hasta que se acabe Presta comodín Hasta que te toque comer El gusano de penitencia Ah, acá está comodín Ya En algún momento Hemos de hacer comer El gusano de penitencia, señores Chuta No sé El chontacuro ¿Han comido chontacuro? Claro Yo sí he comido Asado y vivo ¿Y qué tal? Asado es más rico, diga Sí No, no Ah, no, sí, claro Pero dicen que el gusano sabe a coco o no 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 Sabe a miagos Ah, mentira Mentira, mentira A ver, voy, voy Sabe a pollo No Crudo Chiste, chiste, chiste Chiste de producción Chiste de producción Atentos, atentos ¿Por qué no pueden hablar los dinosaurios? ¿Por qué? Porque están muertos Oye, eso descompló Me puso la bola de paja Está bueno, está bueno Así como bueno, bueno No está tampoco O sea, para qué Ya, pero presta para probar No va a tener ganas Esos juegos de las casas, ¿no? A mí, ¿qué quiere tomar? Toma Así dicen Y después cuando les toca tomar de verdad No, no, ya te paso Esta ronda voy a saltar Están poniendo servilletas encima Y quemándole con tabaco ¿Qué es eso? Si van a juntarse a tomar Tomen No estén que A ver, pero vos tomes vos Vos tomas Es que hay gente que no toma Uno limón, dos limón Medio limón Nada, loco Ya está tomando Ya, ¿para qué vienes? Hay gente que se hace Salud, salud Vamos a ver Salud Oye, ¿trajiste a Jorjito el Guayaco? Bájame La plata La voy a probar La plata Puro chontaculo Date, date Ah, un manjar Vodka Amazon Ay, hijo de puta A primera boca Tiene como 10 tiempos Está bueno Me hizo lagrimiento Está rico Vamos, vamos, vamos Emerson Ya, voy a decir uno que me acordé De dinosaurios Bien, bien Ni el comediante se atrevió a tanto A ver si es que me sale A ver si es que me sale ¡Es increíble! ¿De qué se extinguieron los tiranosarios Rex? ¿De qué? De picazón en los huevos ¡Eh, se rió! ¡Sí, se rió! A ver, ¿qué dice el público? ¿Nos reímos? Sí, los dos Sí, sí No nos reímos ¡Wow! Los dos Salud, los dos Fuerte, miti, miti No, no, no Tú date y ya me pongo yo Esto sale el sábado, verás Si sale el sábado Lunes no tomo Esto está grabado en viernes Hay una ley de vida que dice que si se toma el lunes Se toma toda la semana Normal Claro que sí O sea, normal porque lo he escuchado Pero de ahí nunca me ha pasado ¿No lo he practicado? Sí, sí El vanilazo le dicen es chupar los lunes, ¿no? Exacto ¿Usted había chupado los lunes? Claro que sí, hermano Oye, ¿qué tal son los afters de Don Medardo? ¡Oh, qué buena pregunta! Antes de seguir, así solo porque se me ocurrió Pero a partir de ahorita ponle en blanco y negro ¿Cómo son? Y pones aquí, dramatizado Ya tomé por si acaso No sé, o sea O sea, quiero mandar un saludito primero para mi novia Joana Que está en el público, por favor ¡Respeta, Mau! Con esas preguntas Saludos Pero, tranquilo Que después Después de ahí le vamos a preguntar ¿Qué tal son los afters de Tierra Canela? Claro, los afters de Tierra Canela Por eso dice dramatizado Son con Don Medardo, dice O sea, Chubuta Sí han sido buenos los afters Los que ha habido Porque a veces que tenemos Trabajo y trabajo La tocamos y nos vamos Y estamos en otras ciudades ¿Por lo general cuando se acaba una gira Así como para celebrar o alguna cosa o qué? No, cuando hemos tocado aquí en Quito Y nos ha tocado dormir aquí Ya En su propia casa, dices tú Jugando de local es bueno Bien, bien, bien Se ha habido bastantes goleadas Sí, para qué también ¿No me mentí? Muy bien, muy bien Sí, se ha habido, se ha habido Bueno Y Pablo, tengo un pana que se llama Pablo Melo No sé si ustedes le cachan No le ubicamos mucho Pero aquí es el productor Ya Ahí le hay que preguntarle también ¿Pablo Melo? Pablito, Pablito Pablo Melo Si no lo conoces lo puedes conocer Mi abuelita también es Melo, de Colombia Ah, pues Tenía una licorería Decía, chupámelo Ese era el hombre de la fábrica No, pero mi abuelita sí, sí, es verdad Es Melo Y después se hizo unos de caramelos Más camelo No Y no, tuvo varios emprendimientos Ya sí Bueno, a ver, va, va, va Me toca un chiste, ¿no? Vamos ahí No se me ocurre cuál Pero díganme un tema Un tema, un tema Chistes Borrachos Dice Que un borracho No me acuerdo de borrachos De borrachos Hay full de borrachos ¿Cómo no van a saber un chiste de borrachos? Yo, viviendo la vida De Pepito Pepito estaba borracho A ver, a ver No, voy a coger un comodín Porque ya me Me aturdí Tengo muchos chistes en la cabeza Y se me mezcló la idea Tengo uno mejor que este Pero voy a contar este Ya que lo abrí ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué estás haciendo? Les voy a contar el de mi repertorio Que es mejor Toma por Sí Porque me adivinaron Por tu producción Producción toma tú Dice Oye, bájate unos chistes de internet Rincóndelvago.com Hasta en ese Rincón del Vago Pero sí les tengo Sí les tengo uno ¿Qué le di? Ah ¿Qué hace una ratita parada en la esquina? Esperando un ratito Se rieron, toman Tomen, por favor Enfócalos Dale, que tomen Se rieron Damas y caballeros Esto ha sido El que se ríe Toma Estaremos de regreso con ustedes En un momentito Seguimos disfrutando Con Dave Mantilla Y Emerson Molina Ya regresamos Ya regresamos Tico